Tu subconsciente, aprende a utilizar tu mente subconsciente. Escrito por el Justice, o Malcom. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción. Imagina poseer un superpoder que podría remodelar tu realidad, alterar tus percepciones y guiarte hacia tus deseos y ambiciones más profundos. Esta no es la trama de una nueva novela de ciencia ficción, es el potencial sin explotar que descansa bajo la superficie de tu propia mente, tu subconsciente. Este libro es tu puerta de entrada para comprender y aprovechar el poder que yace latente en tu interior. La mente subconsciente, una fuente casi ilimitada de creatividad e impulso, opera principalmente en las sombras, influyendo en sus acciones y decisiones sin la cortesía de anunciar su presencia. Sin embargo, con las herramientas adecuadas, puedes aprender a acceder, influir y dirigir esta fuerza oculta para lograr cambios tangibles en tu vida. La respuesta es simple, dominar la mente subconsciente es dominar el volante de tu vehículo motivacional y emocional. Es la diferencia entre estar a merced de tus impulsos y emociones y dirigirlos en direcciones productivas y satisfactorias. Ya sea rompiendo malos hábitos, mejorando las relaciones personales o logrando el éxito profesional, tu mente subconsciente tiene la clave. El viaje al subconsciente comienza con la comprensión de su naturaleza. A diferencia de la mente consciente, que actúa como la parte racional del cerebro que toma decisiones, el subconsciente es el depósito de sus experiencias pasadas, emociones y creencias profundamente arraigadas. Es lo que silenciosamente da forma a tus reacciones y sentimientos hacia el mundo que te rodea. Sin embargo, debido a que opera por debajo del nivel de la conciencia, es una parte de nosotros mismos que a menudo pasamos por alto o malinterpretamos. Este libro desmitifica el subconsciente. A través de una combinación de investigación científica, ejercicios prácticos y estudios de casos esclarecedores, aprenderá cómo interactuar conscientemente con este aspecto oculto de su psique. Cada capítulo está diseñado para acercarte a la integración de tu consciente y subconsciente, construyendo un yo más armonioso y empoderado. El capítulo 1, Desbloquear el poder del subconsciente, le presentará los conceptos básicos de la mente subconsciente, qué es, cómo funciona y por qué es fundamental para su desarrollo personal. Aprenderá sobre la investigación innovadora que ha dado forma a nuestra comprensión de esta enigmática parte de la mente humana. En el capítulo 2, Comprensión de su mente subconsciente, exploraremos técnicas para comunicarse con su subconsciente e influir en él. Se le presentarán varias herramientas, como la meditación, el diario y la visualización, todas diseñadas para fomentar una conexión y un diálogo más profundos con su yo interior. A medida que avancemos, los capítulos siguientes le guiarán a través de estrategias específicas para aprovechar el poder de su subconsciente en diferentes áreas de la vida. Desde mejorar la creatividad hasta fortalecer la fuerza de voluntad y la resiliencia, descubrirá cómo aprovechar su subconsciente para lograr metas y superar obstáculos. Tu mente subconsciente es tu mayor aliado. Al aprender a activarlo y cooperar con él, abres la puerta al éxito y al crecimiento personal profundo. Este libro es su guía paso a paso para hacer precisamente eso. Prepárate para explorar las profundidades de tu mente y desbloquear potenciales que nunca supiste que tenías. Bienvenido a tu subconsciente. Aprende a utilizar tu mente subconsciente. Tu viaje comienza aquí. ¿Eres consciente de que tu mente subconsciente influye en tu vida diaria, pero realmente entiendes cómo aprovechar su poder? Desde dar forma a tus hábitos y rutinas hasta gobernar tus instintos y emociones, tu mente subconsciente es una fuerza potente. Imagínese poder aprovechar esa fuente de energía mental y dirigirla hacia sus objetivos. La clave es aprender a calmar tu mente consciente y dejar que tu subconsciente emerja, un proceso que implica visualización, conexión emocional y repetición. ¿Listo para el viaje? Liberemos juntos su potencial. Notamos que el 69% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Ayude a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ti. Capítulo 1 Liberando el poder del subconsciente Comprender y aprovechar el poder de su mente subconsciente puede cambiar su vida. Verá, su mente subconsciente es como un gran almacén, repleto de toda la información que haya encontrado. Está funcionando incansablemente, incluso cuando no eres consciente de ello. Puede que no te des cuenta, pero constantemente alimentas tu subconsciente con pensamientos e impresiones. Estas semillas, una vez sembradas, crecen e influyen en tus acciones, emociones y decisiones. A veces son útiles, otras veces no. Pero hay buenas noticias. Puedes aprender a aprovechar este poder y dirigirlo de maneras que te resulten más útiles. Imagina tu mente subconsciente como un jardín. No dejarías que las malas hierbas invadieran tu jardín, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dejar que los pensamientos negativos invadan tu mente? Hay que eliminar lo negativo y plantar lo positivo. No es un trabajo de la noche a la mañana, pero con la práctica mejorarás. Comience con afirmaciones simples. Son como semillas que plantas en tu subconsciente. Repítelas diariamente, cree en ellas y observa cómo se convierten en creencias sólidas. La visualización es otra herramienta poderosa. Al visualizar regularmente tus objetivos, le estás indicando a tu subconsciente que encuentre formas de alcanzarlos. Recuerde, su mente subconsciente no distingue entre realidad e imaginación. Simplemente sigue tus instrucciones. Así que tenga cuidado con lo que le está dando. Vea el potencial, reconozca el poder que tiene y utilícelo sabiamente. En el viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal, comprender y acceder al poder de su mente subconsciente es un paso fundamental. Es hora de aprovechar este recurso sin explotar y abrir un mundo de posibilidades. Capítulo 2 Comprender tu mente subconsciente Antes de aventurarnos más en este viaje, tomemos un momento para profundizar nuestro conocimiento de la mente subconsciente misma. Esta central eléctrica oculta dentro de ti trabaja incansablemente, procesando información y almacenando recuerdos, incluso cuando no eres consciente de ello. Es como un socio silencioso que influye en sus acciones, emociones y decisiones, a menudo sin su conocimiento explícito. Lo más probable es que hayas experimentado esto sin darte cuenta. ¿Alguna vez te has encontrado tarareando una melodía que escuchaste hace horas? Esa es tu mente subconsciente trabajando, reproduciendo la información almacenada. También es responsable de esos momentos de ajá en los que la solución a un problema repentinamente aparece en tu cabeza, aparentemente de la nada. Sin embargo, tu mente subconsciente no es sólo un banco de recuerdos. Es una herramienta sofisticada que puede ayudarle a alcanzar sus objetivos si aprende a aprovechar su poder. Piense en ello como una mascota bien entrenada, siempre está escuchando, siempre observando, siempre aprendiendo. Pero es necesario guiarlo, mostrarle que es importante y que no. Depende de usted brindar esa orientación. En esencia, comprender su mente subconsciente consiste en reconocer su influencia sobre su vida y aprender a cooperar con ella. Se trata de formar una asociación que pueda ayudarte a convertirte en la mejor versión de ti mismo. No es una solución rápida ni un botón mágico. Pero con paciencia, curiosidad y un poco de autoconciencia, puedes aprovechar su potencial y acceder a una gran cantidad de posibilidades. Capítulo 3 La ciencia detrás del pensamiento subconsciente Profundizar en la ciencia detrás del pensamiento subconsciente puede parecer como aventurarse en un viaje hacia lo desconocido. Es un ámbito fascinante y complejo que requiere un poco de paciencia y apertura de mente. No te preocupes, estamos juntos en esto y, al final, tendrás una comprensión sólida de este concepto alucinante. La mente subconsciente, en su forma más simple, es un almacén de cualquier experiencia que actualmente no ocupe tu mente consciente. Es similar a una enorme biblioteca que contiene todos tus recuerdos, experiencias pasadas, tus creencias más profundas y todo lo que alguna vez has visto, oído o sentido. No eres consciente activamente de esta información, pero siempre está ahí, influyendo en tu comportamiento y decisiones. Las investigaciones muestran que la mente subconsciente procesa información 200.000 veces más rápido que la mente consciente. Es por eso que puedes realizar tareas automáticamente, como conducir a casa desde el trabajo sin pensar conscientemente en la ruta. Tu subconsciente ya ha procesado la información y conoce el camino. Los científicos creen que la mente subconsciente constituye aproximadamente el 95% del poder cerebral. Esto significa que todos los días estás operando principalmente con programación subconsciente. Increíble, ¿no? También se cree que tu mente subconsciente es responsable de las funciones esenciales de tu cuerpo. Es la razón por la que tu corazón late, tus pulmones respiran y tu cuerpo cura las heridas. Es el comandante silencioso que dirige el espectáculo de manera silenciosa y eficiente. Comprender la ciencia detrás del pensamiento subconsciente no sólo te da una idea de cómo funciona tu mente. Proporciona un trampolín para que usted aproveche el poder de su subconsciente, lo que le conducirá al crecimiento y desarrollo personal. Ahora bien, ¿no vale la pena emprender ese viaje? Capítulo 4 Como el subconsciente afecta la vida diaria En su vida diaria, su mente subconsciente juega un papel mucho más importante de lo que cree. Es el operador silencioso, tarareando de fondo, dando forma a sus acciones, reacciones y decisiones. Es como el director de tu propia película, influyendo sutilmente en el guión sin que te des cuenta. Es tu subconsciente el que alimenta tus instintos e intuiciones. ¿Alguna vez has tenido un presentimiento sobre algo, pero no sabías por qué? Ese es tu subconsciente trabajando, procesando información y experiencias de las que no eres consciente. Es fascinante, ¿no? Tu subconsciente también juega un papel fundamental en tus hábitos y rutinas. Ese café de la mañana del que no puedes prescindir, la forma en que instintivamente tomas tu teléfono cuando te despiertas, incluso las rutas que tomas para ir al trabajo. Todo está profundamente arraigado en tu subconsciente. Además, su mente subconsciente es un depósito de sus miedos, deseos y sueños más profundos. Es como una bóveda que almacena todo lo que da forma a tu personalidad y carácter. Es donde se esconden tus inseguridades, se encienden tus pasiones y donde tus sueños esperan tranquilamente su momento bajo el sol. La mente subconsciente es poderosa, pero también bastante astuta. Influye en su vida de maneras que rara vez reconoce y a menudo guía sus acciones basándose en experiencias pasadas o comportamientos instintivos. Comprender esto puede resultar liberador, ya que obtendrá una mayor sensación de control sobre su vida. Entonces, recuerda, no eres sólo un títere de tus pensamientos conscientes. Tu mente subconsciente también es parte de esta hermosa y compleja danza que eres tú. Capítulo 5 Reconocimiento de patrones de pensamientos subconscientes A pesar de su poderosa influencia, su mente subconsciente a menudo opera sin su conciencia. Puede que no te des cuenta, pero tu subconsciente está trabajando constantemente, dando forma a tus creencias, sentimientos y acciones. Es como un director oculto, moviendo en secreto los hilos detrás de escena de tu vida. Reconocer sus patrones de pensamiento subconsciente puede ser un desafío, pero es un paso fundamental para aprovechar el poder de su mente subconsciente. Se trata de tomar conciencia de los pensamientos que a menudo son automáticos, de las creencias profundamente arraigadas y de las emociones que guían tus reacciones. Estos son los patrones que dan forma a tu percepción del mundo, impulsan tu comportamiento y, en última instancia, determinan tu realidad. El reconocimiento de estos patrones comienza con la autorreflexión. Presta atención a tus pensamientos, sentimientos y reacciones. Observe cuando está en piloto automático y cuando determinados pensamientos o sentimientos parecen aparecer de la nada. Busque patrones recurrentes, son pistas de lo que está haciendo su subconsciente. Recuerde, su subconsciente almacena todas las experiencias, emociones y creencias que haya tenido. Por lo tanto, no sorprende que influya en tus pensamientos y acciones de manera poderosa. No tienes que estar a merced de estos patrones subconscientes. Al tomar conciencia de ellos, puedes empezar a comprenderlos y, en última instancia, cambiarlos. Al final, reconocer sus patrones de pensamiento subconsciente se trata de empoderamiento. Se trata de tomar el control de tu mente y moldear tu propio destino. Es un viaje que vale la pena emprender y eres más que capaz de recorrerlo. Capítulo 6 Liberarse de las creencias limitantes Aunque tu mente subconsciente tiene un poder inmenso, también podría ser el lugar de nacimiento de creencias limitantes que te frenan. Estas creencias pueden estar profundamente arraigadas, influyendo sutilmente en tus decisiones y acciones, moldeando tu realidad de maneras de las que ni siquiera eres consciente. Probablemente hayas escuchado la frase, tú eres tu peor enemigo. Bueno, son tus creencias limitantes las culpables. Quizás se pregunte, ¿cómo llegué a tener estas creencias limitantes? A menudo se forman en la niñez, a partir de mensajes que recibió de sus padres, maestros o compañeros. Es posible que se hayan reforzado con el tiempo y se hayan arraigado tanto que los hayas aceptado como verdad. Las creencias limitantes comunes giran en torno a la autoestima, las capacidades o lo que mereces en la vida. Frases como no soy lo suficientemente bueno o nunca tendré éxito son ejemplos clásicos. Pero aquí está la buena noticia, no estás atrapado en estas creencias. Es posible liberarse y reescribir el guión subconsciente. Empiece por identificar sus creencias limitantes. Reflexiona sobre los pensamientos negativos que suelen aparecer en tu mente. A continuación, desafíe estas creencias. Finalmente, reemplace estas creencias limitantes por otras empoderadoras. Esto no sucederá de la noche a la mañana. Es un proceso y requiere paciencia y perseverancia. Pero cada vez que reemplazas un pensamiento negativo por uno positivo, estás dando un paso hacia la libertad. Capítulo 7 Mente subconsciente e inteligencia emocional Si bien puede parecer difícil de comprender, su mente subconsciente juega un papel fundamental en su inteligencia emocional. Esta parte menos visible de tu psique influye en cómo percibes, comprendes y regulas tus emociones, lo que a su vez afecta tus interacciones con los demás y tu bienestar general. Piensa en tu mente subconsciente como una gran reserva de sentimientos, pensamientos y recuerdos en los que no estás pensando activamente pero que aún afectan tu comportamiento y reacciones. Es tu mente subconsciente la responsable de esas corazonadas o corazonadas que guían tus decisiones, incluso cuando no eres consciente de por qué las estás tomando. Tu mente subconsciente también juega un papel en la inteligencia emocional al permitirte empatizar con los demás. Al aprovechar sus propias experiencias y emociones almacenadas bajo el nivel consciente, podrá relacionarse mejor con los sentimientos y perspectivas de los demás. Y cuanto más comprenda el funcionamiento de su propio subconsciente, mejor podrá gestionar sus respuestas emocionales. Sin embargo, tu mente subconsciente no siempre es beneficiosa. Las experiencias negativas y los miedos pueden acechar debajo de la superficie, afectando sus respuestas emocionales y obstaculizando su inteligencia emocional. Afortunadamente, no estás condenado a quedar a merced de estas influencias ocultas. Al aprender a acceder a su mente subconsciente, puedes sacar a la luz estos sentimientos y recuerdos enterrados, comprenderlos y, en última instancia, transformarlos. Es un viaje de autodescubrimiento y curación que puede mejorar profundamente tu inteligencia emocional y tus relaciones con los demás. Capítulo 8 Reprogramando tu mente subconsciente Habiendo explorado el papel de su mente subconsciente en la inteligencia emocional, está claro que este dominio oculto de su psique es clave para cómo percibe y reacciona ante el mundo. Sin embargo, ¿qué pasaría si pudieras tomar el control y reprogramar esta parte de tu mente? Es una idea tentadora, ¿no? Y no solo es posible, sino que con un poco de esfuerzo está totalmente a tu alcance. Reprogramar tu mente subconsciente no se trata de borrar o suprimir recuerdos. Más bien, se trata de crear respuestas nuevas y más saludables a sus experiencias. Es como reescribir su código interno para estar mejor equipado para enfrentar los desafíos de la vida. ¿Pero cómo lo haces? Primero, necesitas comprender tus creencias subconscientes. Estas son las actitudes profundamente arraigadas que dan forma a tus reacciones. Has estado construyendo estas creencias desde la niñez y, a menudo, se basan en experiencias pasadas, no en la realidad objetiva. Para cambiarlos, primero debes identificarlos. A continuación, es necesario reemplazar estas viejas creencias por otras nuevas y más saludables. No se trata de hacer ilusiones, sino de crear una narrativa coherente y positiva sobre ti y tu mundo. Puedes utilizar afirmaciones, visualización y otras técnicas para implantar estas nuevas creencias en tu subconsciente. Capítulo 9 El papel de la meditación en la activación A pesar de su simplicidad, la meditación juega un papel increíblemente poderoso en la activación y reprogramación de la mente subconsciente. Imagínelo como una herramienta suave pero efectiva para liberar el potencial oculto dentro de usted. La belleza de la meditación es que es accesible para cualquiera y sus beneficios son profundos. La meditación te ayuda a calmar tu mente consciente, la parte de ti que siempre está llena de pensamientos, preocupaciones y planes. Cuando tu mente consciente está en silencio, tu mente subconsciente puede pasar a primer plano. Es como bajar el volumen de una radio a todo volumen para escuchar los susurros de la intuición. No se trata de controlar tus pensamientos, sino de aprender a no dejar que ellos te controlen. No intentas forzar nada, sino permitir que las cosas fluyan. Este estado de calma y tranquilidad permite que tu mente subconsciente se exprese. Te vuelves receptivo a ideas y sabiduría que normalmente quedan ahogadas por el ruido de la vida cotidiana. La práctica constante de la meditación conduce a una conexión más profunda con tu mente subconsciente, lo que te permite aprovechar su poder más fácilmente. Esta no es una solución rápida, sino más bien un viaje de autodescubrimiento y desarrollo personal que dura toda la vida. No se desanime si al principio le resulta difícil. Como cualquier habilidad, lleva tiempo dominarla. Pero créeme, vale la pena. Con paciencia y perseverancia, comenzarás a notar cómo la meditación influye en tus pensamientos, sentimientos y acciones, transformándote sutilmente en una mejor versión de ti mismo. Capítulo 10 Técnicas de visualización para el éxito El viaje hacia el éxito a menudo comienza con una visión, una imagen mental vívida de lo que aspira a lograr. La visualización es la poderosa técnica que traduce esta imagen mental a un lenguaje que su subconsciente comprenda. Es como un código secreto para tu mente que abre la puerta a tus deseos. Piensa en tu mente como un proyector. Siempre reproduce imágenes, pero tienes control sobre qué película se está reproduciendo. Cuando visualizas, estás eligiendo intencionalmente la historia de éxito que deseas y repitiéndola. No estás simplemente soñando despierto. Estás creando una experiencia detallada y rica en sentidos que se siente real. Tu cerebro no distingue entre experiencias reales e imaginadas, por lo que cuando visualizas, es como si estuvieras viviendo tu historia de éxito en el presente. Sin embargo, no basta con verlo. Tienes que sentirlo también. Imagínese cómo se siente el éxito. La euforia, el orgullo, la plenitud. A medida que te sumerges en estos sentimientos, creas una fuerte conexión emocional con tu visión. Esto es vital porque su subconsciente está motivado por la emoción, no por la lógica. Recuerde, la repetición es clave. Cuanto más practicas la visualización, más fuertes se vuelven las vías neuronales de tu cerebro, reforzando tu visión y convirtiéndola en una creencia subconsciente. Luego, esta creencia influye en tus acciones y te impulsa hacia tu objetivo. Capítulo 11 Mente subconsciente y consecución de objetivos Tu mente subconsciente es un héroe anónimo en tu búsqueda por alcanzar tus objetivos. Puede que no te des cuenta, pero está constantemente en acción, ayudándote a dar sentido a tus experiencias, creencias y al mundo que te rodea. Es tu mente subconsciente la que procesa incansablemente la información incluso cuando no estás pensando activamente en ella. Piensa en una meta que te hayas fijado. Podría ser cualquier cosa, un hito profesional, un logro personal o un objetivo de acondicionamiento físico. Ahora, considere el papel que juega su mente subconsciente en esto. No se trata sólo de tomar una decisión consciente y actuar, se trata de alinear tus creencias y pensamientos subconscientes con ese objetivo. Consideremos un iceberg. La parte que ves sobre el agua simboliza tu mente consciente, mientras que la parte debajo de la superficie, que es mucho más grande, representa tu mente subconsciente. Si bien tu mente consciente establece la meta, es tu mente subconsciente la que puede ayudarte a lograrla o dificultar tu progreso. Probablemente hayas oído hablar de la frase profecía autocumplida. Esta es tu mente subconsciente en juego. Si cree profundamente que puede lograr su objetivo, su mente subconsciente le ayudará a orientarse hacia acciones que se alineen con esta creencia. Por el contrario, si alberga dudas o creencias negativas, su mente subconsciente podría crear obstáculos. Por eso es vital cultivar creencias subconscientes positivas. A través de técnicas como la visualización y las afirmaciones, puede programar eficazmente su mente subconsciente para respaldar el logro de su objetivo. Capítulo 12 Superar las dudas y el miedo Si bien aprovechar el poder de su mente subconsciente puede mejorar sustancialmente el logro de sus objetivos, las dudas y el miedo a menudo plantean barreras formidables. El miedo es la forma que tiene tu cerebro de protegerte señalando el peligro y preparándote para él. Sin embargo, cuando el miedo se basa en dudas infundadas sobre uno mismo, impide su progreso en lugar de ayudar a su supervivencia. El primer paso para superar las dudas y el miedo es reconocerlos. Reconoce que estos sentimientos son parte de tu experiencia humana, no son tus enemigos. Son señales de que estás saliendo de tu zona de confort, una indicación de que estás en la cúspide del crecimiento. Acepta esta comprensión, no te resistas. La resistencia a menudo amplifica el miedo, mientras que la aceptación puede disminuir su poder. A continuación, vuelva a centrar su energía en la tarea que tiene entre manos en lugar del miedo en sí. Es como redirigir un foco desde la sombra al escenario, desde el problema a la solución. Tu mente subconsciente seguirá lo que te lleve tu mente consciente. Por lo tanto, conduzcalo hacia una acción constructiva, no hacia un miedo debilitante. Finalmente, practica las afirmaciones. Las declaraciones positivas en tiempo presente pueden ayudar a reprogramar su mente subconsciente. Cuando te dices repetidamente puedo hacer esto, tu subconsciente comienza a creerlo. No te estás mintiendo a ti mismo, simplemente estás eligiendo centrarte en tus capacidades en lugar de en tus dudas. Capítulo 13 Construyendo una mentalidad positiva Ahora, cambiemos de marcha para desarrollar una mentalidad positiva. Has abordado las dudas y el miedo. Aún así, es esencial no sólo eliminar lo negativo, sino también cultivar activamente lo positivo. Después de todo, tu forma de pensar es la lente a través de la cual interpretas el mundo y influye en gran medida en cómo opera tu mente subconsciente. Una mentalidad positiva no se trata de un optimismo ciego. Se trata de mantener una perspectiva esperanzadora y constructiva, incluso frente a los desafíos. Es la creencia de que puedes crecer, aprender y adaptarte. Es ver oportunidades en lugar de obstáculos, soluciones en lugar de problemas. Para fomentar esta mentalidad, primero debes ser consciente de tus patrones de pensamiento. ¿Tus pensamientos suelen ser negativos? ¿Tiendes a centrarte en los problemas más que en las soluciones? Si es así, es hora de volver a entrenar tu cerebro. Reemplace los patrones de pensamiento negativos por otros positivos. No es fácil, requiere paciencia y constancia, pero es factible. A continuación, practique la gratitud. La gratitud cambia tu enfoque de lo que está mal en tu vida a lo que está bien. Es una herramienta poderosa que puede alterar dramáticamente su perspectiva. Finalmente, rodeate de influencias positivas. Tu entorno influye mucho en tu forma de pensar. Busca a aquellos que lo alienten, lo inspiren y lo desafíen a ser mejor. Capítulo 14 La conexión entre el subconsciente y los sueños Profundizando en el dominio de los sueños, encontramos una profunda conexión con tu mente subconsciente. Es un mundo fascinante donde tus pensamientos, miedos, deseos y aspiraciones subconscientes a menudo cobran vida. Es como si su subconsciente estuviera tratando de comunicarse con usted, revelándole ideas a las que quizás no pueda acceder fácilmente durante sus horas de vigilia. Los sueños son la forma en que tu mente procesa la información, las emociones y las experiencias que has absorbido a lo largo del día. Es un momento en el que tu mente explora escenarios, resuelve problemas y consolida recuerdos. Incluso se podría decir que tus sueños son el teatro en el que tu mente subconsciente ocupa un lugar central. Ahora bien, ¿por qué te importa esto? Bueno, conocer esta conexión puede ayudarte a comprender e interpretar mejor tus sueños. Piensa en sus sueños como una puerta de entrada a su mente subconsciente. A través de esta puerta, puedes obtener información sobre tus pensamientos y sentimientos internos, lo que en última instancia puede conducirte al crecimiento personal y al autodescubrimiento. Sin embargo, es importante recordar que los sueños son subjetivos y pueden verse influenciados por varios factores como su estado mental, sus experiencias y su entorno. Entonces, si bien tus sueños brindan un vistazo a tu subconsciente, no siempre es una interpretación clara y directa. Es un poco como intentar descifrar un lenguaje simbólico complejo. A pesar de esta complejidad, comprender la conexión entre su subconsciente y sus sueños abre una vía completamente nueva para explorar su mente. Es un viaje emocionante que puede llevarte a una comprensión más profunda de quién eres y qué es lo que realmente quieres en la vida. Capítulo 15 Decodificando tus señales subconscientes Decodificar las señales de tu subconsciente puede parecer como atravesar un laberinto. Es una tarea compleja y a menudo formidable, pero con un poco de orientación descubrirás que no es tan intimidante como parece. Tu mente subconsciente se comunica contigo a través de símbolos, sentimientos e intuición. Es sutil y a menudo se pasa por alto, pero una vez que aprenda a captar estas señales, descubrirá un mundo interior rico que puede proporcionar conocimientos profundos y un crecimiento personal transformador. Piensa en estas señales como susurros en el viento. Es fácil pasarlos por alto si no prestas atención. Sueños recurrentes, intuiciones repentinas, intuiciones, todas estas son formas en que su mente subconsciente se comunica con usted. No es gritar en voz alta, es empujarte sutilmente hacia el camino adecuado para ti. Pero, ¿cómo se decodifican estas señales? Empiece por crear un espacio para la reflexión tranquila. Adquiera el hábito de sintonizarse con sus sentimientos e intuición. Esto podría realizarse mediante la meditación, un diario o incluso simplemente sentándose en silencio durante unos minutos cada día. Observe cualquier pensamiento, sentimiento o sueño recurrente. No los juzgues ni trates de darle sentido de inmediato, simplemente observa. Capítulo 16 Mente subconsciente y potencial creativo Liberar su potencial creativo puede ser un viaje profundo, en el que su mente subconsciente desempeña un papel fundamental. No se trata sólo de pensar fuera de lo común, sino de redefinir ese cuadro. Tu mente subconsciente es una gran reserva de posibilidades esperando a ser aprovechada. Piensa en tu subconsciente como un socio silencioso, siempre trabajando, siempre creando, incluso cuando no seas plenamente consciente de ello. Está ahí, tejiendo hilos de pensamientos, experiencias y emociones en un tapiz de ideas creativas. Es el guionista silencioso, el artista invisible, el compositor invisible de la sinfonía de tu vida. No sólo tienes un subconsciente, tienes un aliado. Pero, ¿cómo liberar este potencial creativo? Empiece por reconocer su existencia. Comprenda que debajo de sus pensamientos conscientes, hay un nivel más profundo de pensamiento que procesa información, genera ideas y crea conexiones continuamente. A continuación, interactúe con él. Puede hacerlo mediante la meditación, la visualización y el análisis de los sueños. Estas prácticas te permiten sondear las profundidades de tu subconsciente, explorar sus rincones y comunicarte con él. No sólo estás accediendo a él, estás interactuando activamente con él, fomentando una relación. Finalmente, confía en ello. Tu subconsciente es parte de ti. No es un enemigo ni un extraño. Es un recurso, una fuente de creatividad. Confía en sus ideas, sus empujones, sus susurros. No son aleatorios. Están arraigados en una comprensión más profunda de quién eres y de qué eres capaz. Capítulo 17 Desarrollar una mentalidad de crecimiento Una mentalidad de crecimiento no es sólo un concepto, es un enfoque transformador de la vida. Se trata de creer que tus habilidades se pueden desarrollar a través del trabajo duro, la práctica y la perseverancia. Es la creencia de que usted tiene el control de su propia vida y que su cerebro puede cambiar y crecer con la experiencia. Verá, cuando adopta una mentalidad de crecimiento, comprende que no está limitado por sus habilidades o conocimientos actuales. No temes al fracaso. Lo ves como una oportunidad para aprender y mejorar. No te intimidan los desafíos. Les das la bienvenida, sabiendo que te harán más fuerte. Desarrollar una mentalidad de crecimiento requiere una autoconciencia constante. Tienes que recuperarte cuando empiezas a pensar con una mentalidad fija. Si se encuentra diciendo no puedo hacer esto, recuerde que todavía no puede hacerlo. Reemplace los pensamientos de no soy bueno en esto por puedo mejorar con la práctica. También es esencial centrarse en el proceso más que en el resultado. Felicítese por el esfuerzo, la estrategia y el progreso, no sólo por el resultado. De esta manera, incluso cuando no tengas éxito al principio, no te sentirás fracasado. Lo verás como parte del viaje hacia el dominio de una nueva habilidad o la resolución de un problema. Capítulo 18 El poder de las afirmaciones Si bien cultivar una mentalidad de crecimiento es fundamental para el desarrollo personal, aprovechar el poder de las afirmaciones puede aumentar sustancialmente su progreso. Las afirmaciones son afirmaciones positivas en tiempo presente que te repites a ti mismo con el objetivo de remodelar tus creencias y actitudes en ti mismo. No son hechizos mágicos, sino herramientas psicológicas que pueden marcar una diferencia significativa en tu forma de pensar. Imagínate esto, continuamente te dices a ti mismo que eres capaz, talentoso y que lo mereces. Estás reforzando estas creencias en tu subconsciente, convirtiéndolas en tu nueva realidad. Este proceso es empoderador y puede generar cambios positivos en su vida. Pero seamos realistas. Hay un problema. Las afirmaciones no se tratan sólo de repetir palabras sin pensar. Requieren sinceridad y fe. En otras palabras, tienes que sentirlo, creerlo y verlo mentalmente para que realmente marque una diferencia. No basta con decir tengo éxito mientras tu subconsciente grita, no, no lo tienes. Tienes que convencer a tu subconsciente de que realmente tienes éxito. Además, las afirmaciones son más efectivas cuando son específicas. En lugar de decir soy un imán para el dinero, intente soy experto en administrar dinero y crear riqueza. Esta especificidad hace que tu subconsciente se dé cuenta y trabaje para lograr ese objetivo. Capítulo 19 Patrones subconscientes en las relaciones Al igual que tu capacidad para remodelar tus creencias en ti mismo a través de afirmaciones, tu mente subconsciente también juega un papel importante en tus relaciones. Los patrones que sigues sin saberlo, las decisiones que tomas y los comportamientos que exhibes en tus relaciones están guiados por creencias y experiencias profundamente arraigadas en tu mente subconsciente. Es importante comprender que estos patrones no son inherentemente buenos o malos. Son simplemente un reflejo de sus experiencias, creencias y emociones pasadas. Por ejemplo, si ha tenido una serie de relaciones fallidas, su mente subconsciente puede haber desarrollado un patrón de esperar fracaso o decepción en cualquier relación nueva. Esta expectativa, aunque no se reconoce conscientemente, puede conducir a conductas de autosabotaje. Por otro lado, si ha experimentado relaciones amorosas y de apoyo, su mente subconsciente esperará y, por lo tanto, atraerá experiencias similares. La clave aquí es la conciencia. Al reconocer estos patrones subconscientes, puedes empezar a influir en ellos. Piensa en cómo sus patrones subconscientes podrían estar afectando sus relaciones. ¿Te están ayudando a atraer el tipo de relaciones que deseas? ¿O te están llevando a las mismas viejas trampas? Una vez que haya identificado estos patrones, podrá utilizar su mente consciente para modificarlos. Puedes reprogramar tu mente con afirmaciones positivas, visualizaciones y otras técnicas que exploraremos más adelante. Capítulo 20 Dejar ir las emociones negativas Para aprovechar verdaderamente el poder de tu mente subconsciente, primero debes aprender a dejar de lado las emociones negativas. Las emociones negativas actúan como un bloqueo, obstaculizando el flujo de positividad y creatividad desde tu subconsciente. Son como malas hierbas que ahogan la vida de tus pensamientos florecientes. Profundicemos más. Las emociones negativas suelen ser el resultado de experiencias y traumas pasados. No son solo sentimientos, son recuerdos profundamente arraigados en tu subconsciente. Dan forma a tu realidad, influyen en tus decisiones y dictan tus reacciones. Pero aquí está el truco, tú no eres tu pasado. Tú no eres tu trauma. Comprender esto es el primer paso para liberar esas emociones destructivas. Ahora bien, ¿cómo se deja ir? La respuesta está en la aceptación. Acepta tus emociones, por muy dolorosas que sean. No huyas de ellos, no los reprimas y no los ignores. La aceptación es la clave para abrir la puerta que conduce a la curación. A continuación, practique el perdón. Perdona a los demás, sí, pero más importante, perdónate a ti mismo. Albergar resentimiento y culpa solo amplifica la negatividad. El perdón, por otro lado, es un bálsamo calmante que cura las heridas emocionales y despeja el camino para que entre la positividad. Capítulo 21 Mente subconsciente e intuición Su mente subconsciente, a menudo denominada intuición, sirve como una guía poderosa en el viaje de su vida. Es como un GPS interno que descubre verdades y conocimientos que de otro modo podrías pasar por alto. No es ruidoso ni intrusivo, más bien te empuja suavemente, guiándote hacia las decisiones que resuenan en tu ser más interno. Ahora quizás te preguntes, ¿cómo hace eso mi subconsciente? Tu intuición es una acumulación de tus experiencias, conocimientos y percepciones, todos almacenados en tu subconsciente. Es la forma que tiene tu mente de conectar puntos que tu mente consciente podría pasar por alto, lo que resulta en ese presentimiento o percepción repentina. Probablemente usted mismo haya experimentado esto. ¿Alguna vez tuviste una corazonada sobre algo, solo para descubrir más tarde que tenías razón? Esa es tu intuición en acción. No es magia, es simplemente tu mente subconsciente procesando información más rápido de lo que tu mente consciente puede comprender. Pero aquí está el truco, no puedes aprovechar todo el poder de tu intuición a menos que confíes en ella. La duda nubla tu subconsciente, lo que dificulta que esas ideas intuitivas se abran paso. En otras palabras, confiar en tu intuición es un acto de confiar en ti mismo. Sin embargo, esto no significa que debas seguir tu intuición ciegamente. Es importante equilibrar la intuición con el pensamiento racional. Tu mente subconsciente es poderosa, pero no infalible. Puede verse influenciado por prejuicios, miedos y experiencias pasadas. Trátelo como una guía, no como un oráculo. Capítulo 22 Cultivar la autoconciencia Cultivar la autoconciencia es como cuidar un jardín. Requiere paciencia, cuidado y cuidados regulares. Así como necesitas regar, podar y fertilizar las plantas para que crezcan, necesitas invertir tiempo y energía en comprenderte a ti mismo para mejorar tu autoconciencia. Con una mayor conciencia de sí mismo, podrá identificar sus pensamientos y sentimientos inconscientes. Comenzará a reconocer patrones en su comportamiento y respuestas, y este conocimiento le permitirá realizar cambios cuando sea necesario. Comprenderá por qué reacciona ante ciertas situaciones de maneras específicas y podrá ajustar sus respuestas para lograr interacciones más saludables. Una excelente manera de cultivar la autoconciencia es a través de la reflexión. Esto puede significar escribir un diario de sus pensamientos y sentimientos, meditar o simplemente pasar un momento tranquilo a solas. Estas actividades le brindan el espacio para observar sus pensamientos y sentimientos internos sin juzgar. Te ayudan a verte a ti mismo desde una perspectiva diferente y a comprender aspectos de tu personalidad que quizás hayas pasado por alto. Recuerde, la autoconciencia no se trata de autocrítica. Se trata de comprenderse mejor a uno mismo, reconocer sus fortalezas y debilidades y utilizar este conocimiento para mejorar. Se trata de sintonizarnos con nuestra mente subconsciente para comprender nuestras motivaciones, deseos y miedos. En consecuencia, cultivar la autoconciencia es un proceso continuo. Se trata de profundizar más, comprender las raíces de su comportamiento y fomentar su crecimiento. Al igual que cuidar un jardín, es una labor de amor y, con tiempo y paciencia, verás los frutos de tus esfuerzos. Capítulo 23 Bloqueo subconscientes hacia el éxito Puede que no te des cuenta, pero tu mente subconsciente podría estar impidiéndote alcanzar tus objetivos. Es posible que obstáculos mentales ocultos estén creando obstáculos en su camino hacia el éxito. Para superar estos bloqueos subconscientes, es vital identificarlos, algo que exploraremos a continuación. Los obstáculos ocultos en su mente subconsciente pueden ser los verdaderos culpables de sabotear su éxito. Estas barreras a menudo se manifiestan como creencias autolimitantes o patrones de pensamiento negativos que has internalizado con el tiempo. Puede que ni siquiera seas consciente de su existencia, pero están ahí, influyendo silenciosamente en tus acciones y decisiones. Quizás se haya preguntado por qué parece que no puede lograr una determinada meta a pesar de sus mejores esfuerzos. Estás haciendo todo lo correcto, pero algo te sigue frenando. Ese algo podría ser un obstáculo subconsciente. Por ejemplo, una creencia profundamente arraigada de que no mereces el éxito o un miedo al fracaso que te inculcaron desde una edad temprana. Lo complicado de estos obstáculos es que no siempre son obvios. Se esconden en las sombras de tu mente y dan forma sutilmente a tu comportamiento y procesos de pensamiento. Pero no se preocupe, identificar estos obstáculos es el primer paso para superarlos. Con una cuidadosa introspección y autoconciencia, puedes empezar a exponer estas barreras ocultas y comprender su impacto en tu vida. Es un viaje que requiere paciencia y honestidad, pero es una parte vital para liberar el potencial de tu mente subconsciente. Abordar estos obstáculos mentales puede parecer como atravesar un laberinto. Es formidable, intimidante y no estás seguro de por dónde empezar. Pero no te preocupes, no es tan complicado como parece. Ya has dado un gran paso adelante al identificar tus obstáculos subconscientes. Ahora es el momento de superarlos. En primer lugar, reconozca estos bloqueos. Acepte que existen y que están impactando su progreso. Es difícil afrontar los miedos, pero es un paso imprescindible. Ignorarlos no los hará desaparecer. A continuación, comprenda la causa raíz. ¿Una experiencia pasada condujo a este bloqueo? Es miedo al fracaso o al rechazo. Reconocer la fuente ofrece información valiosa para su viaje de curación. Luego, desafía estos bloques. Cuestiona su validez. ¿Se basan en hechos o en conceptos erróneos? A menudo es lo último. Reemplace estas creencias negativas con afirmaciones positivas. Replantee sus pensamientos para ver posibilidades, no limitaciones. Por último, practica la paciencia. Superar los obstáculos mentales no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, un viaje. Pero con perseverancia, romperás estas barreras y aprovecharás todo el potencial de tu mente subconsciente. Recuerda, eres más fuerte que tus dudas y miedos. Tienes esto. Capítulo 24 Reconfigurando tus pensamientos subconscientes Puede que no te des cuenta, pero tu mente subconsciente juega un papel fundamental en tu vida diaria. No se trata solo de comprender estas profundidades ocultas, sino también de aprender a reconfigurar sus pensamientos para obtener mejores resultados. Exploremos las técnicas y métodos de activación que puede emplear para hacer posible esta transformación. Si analizamos las capas de nuestra mente, encontramos una poderosa herramienta que a menudo se pasa por alto, el subconsciente. Es el socio silencioso de su proceso cognitivo que trabaja incansablemente entre bastidores. No es solo un depósito de recuerdos, sino una fuerza que influye en tus pensamientos, sentimientos y acciones. Tu subconsciente es como un piloto automático que te ayuda a realizar tareas rutinarias sin pensamiento consciente. Pero también es una esponja que absorbe experiencias e impresiones que moldean nuestro comportamiento y nuestras creencias. Está ahí, en las sombras, haciendo conexiones y sacando conclusiones de las que ni siquiera eres consciente. Comprender tu subconsciente no se trata de acceder a una cámara secreta de tu mente, se trata de reconocer su existencia y su influencia. Se trata de reconocer que tus pensamientos no siempre son elegidos conscientemente, sino que a menudo son producto de patrones arraigados y creencias profundamente arraigadas. Se trata de darte cuenta de que el subconsciente no es algo que controlas, sino algo con lo que colaboras. Profundizar en el dominio del recableado del pensamiento subconsciente y tener una comprensión profunda es vital para reconocer el poder que ejerce su mente subconsciente sobre sus acciones y creencias. Su subconsciente es como una grabadora que reproduce viejas creencias y patrones de comportamiento. Para cambiar la melodía, debes grabar una nueva. Una técnica se llama visualización. Es simple, pero potente. Imagínese logrando sus metas, viviendo sus sueños. Tu subconsciente no distingue entre realidad e imaginación. Absorbe las imágenes que usted le proporciona, lo que la convierte en una poderosa herramienta para el cambio. Las afirmaciones son otro método. Estas son declaraciones positivas en tiempo presente que se repiten a uno mismo con el objetivo de sobrescribir viejas creencias limitantes. Cuando se hacen de manera constante, pueden influir en su subconsciente para que adopte nuevos patrones de pensamiento. Por último, está la hipnosis. Implica alcanzar un estado relajado donde tu subconsciente es más receptivo a nuevas ideas. Un profesional puede guiarte o puedes probar la autohipnosis. Basándonos en los métodos de visualización, afirmaciones e hipnosis, exploremos más a fondo las técnicas de activación de la mente subconsciente. Considere la meditación como una herramienta poderosa. Al calmar tu mente consciente, podrás acceder a las profundidades de tu subconsciente. Es un proceso pacífico que requiere paciencia, pero las recompensas pueden ser transformadoras. La autorreflexión también juega un papel fundamental. Se trata de evaluar conscientemente tus pensamientos y sentimientos, identificar patrones y hacer un esfuerzo por reprogramar cualquier creencia negativa y limitante. No es un proceso de un día para otro, pero es un viaje que vale la pena emprender. La formación de hábitos es otro método eficaz. Tu mente subconsciente está muy influenciada por acciones y pensamientos repetitivos. Capítulo 25 Alcanzar un estado superior de conciencia Al emprender este viaje hacia el logro de un estado superior de conciencia, comprender los diferentes niveles de conciencia es crucial. Activar tu mente subconsciente no es un proceso místico, sino un esfuerzo deliberado y enfocado. Aprovechar el poder de tu mente subconsciente puede abrir puertas al autodescubrimiento y la evolución personal, preparando el escenario para una vida de mayor equilibrio, conciencia y plenitud. Activar el poder de tu mente subconsciente implica alcanzar un estado superior de conciencia. Este viaje no se trata de elevarse a algún dominio místico, sino de comprender los distintos niveles de su conciencia. Piensa en tu conciencia como un edificio de varios pisos. El sótano representa tu mente subconsciente, llena de deseos ocultos y recuerdos reprimidos. La planta baja es tu mente consciente, donde eres consciente de tus pensamientos y acciones. ¿El ático? Esa es tu mente superconsciente, un lugar de mayor conciencia e intuición. Verá, no se trata simplemente de encender su subconsciente. No, se trata de trabajar en estos niveles, comprender cómo operan y cómo impactan sus pensamientos y acciones. Se trata de reconocer lo no reconocido, confrontar lo reprimido y sintonizarnos con lo intuitivo. El camino hacia un estado superior de conciencia es un viaje de autodescubrimiento e introspección. Se trata de aceptar todos los aspectos de tu mente, no sólo las partes con las que te sientes cómodo. No siempre es fácil, pero es un viaje que vale la pena emprender. Una vez que comprenda los diferentes niveles de su conciencia, estará mejor equipado para aprovechar el poder de su subconsciente. Después de explorar los distintos niveles de conciencia, ahora estás listo para despertar el inmenso poder de tu mente subconsciente. No se trata sólo de liberar potencial oculto, es un viaje hacia un estado superior de conciencia. Ahora, no te preocupes, no estás sólo en este viaje. Es un camino que muchos han recorrido en busca de autoconciencia e iluminación. Pero, ¿cómo activas exactamente tu subconsciente? En primer lugar, comprenda que su subconsciente siempre está escuchando, siempre absorbiendo. Es como una esponja, absorbiendo información de tu entorno, tus pensamientos, tus emociones. Está en constante aprendizaje, incluso cuando no eres consciente de ello. En segundo lugar, practica la atención plena. Estar presente en el momento. Cuando estás completamente comprometido, tu mente no está abarrotada de pensamientos del pasado ni de preocupaciones sobre el futuro. Tu subconsciente es libre de procesar el aquí y el ahora. Finalmente, medita. Está demostrado que la meditación regular puede ayudarte a acceder a tu mente subconsciente, permitiéndote acceder a conocimientos, ideas y creatividad que ni siquiera sabías que tenías. En el dominio de tu mente, tu subconsciente es una potencia que espera ser aprovechada. Es una reserva de potencial sin explotar que es tan real y poderosa como cualquier músculo físico que poseas. Sin embargo, al igual que la fuerza física, requiere un entrenamiento decidido y una práctica constante. Para aprovechar tu poder subconsciente, primero debes establecer una conexión clara con él. Esto puede parecer intimidante, pero es tan simple como reconocer tu subconsciente y su potencial. La meditación regular puede ayudarte a forjar esta conexión, silenciando el parloteo de tu mente consciente para permitir que afloren los pensamientos subconscientes. A continuación, reconozca que su mente subconsciente es un fiel servidor. Sigue las instrucciones que le dan sin dudar. Puede aprovechar esto alimentándolo con afirmaciones y visualizaciones positivas. Así como un atleta visualiza ganar una carrera, tú puedes visualizar el logro de tus objetivos. Su viaje para aprovechar el poder de su subconsciente es análogo a navegar. Ha trazado su rumbo, ha comprendido el flujo y reflujo de las mareas y ahora está listo para zarpar. Superar bloqueos subconscientes es como atravesar aguas traicioneras, pero recuerda, hasta la tormenta más feroz pasa. Con perseverancia y conciencia de sí mismo, podrá reconfigurar con éxito sus patrones de pensamiento. A medida que estableces el rumbo de tu mente subconsciente, no solo estás dirigiendo tu barco, sino que también estás trazando tu camino hacia el éxito. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros. Gracias por ver el video.